Este estadio en Palantino es algo especial. Aquí estuviste por primera vez haciendo tu try-out. Aquí fue tu primer hit de grandes liga. Vuelves al Marlin Park. ¿Qué significa para ti? Bueno, eso marca, tú sabes, mi carrera. Mi primer try-out mío fue aquí. Mi primer hit de grandes liga aquí. Y cada vez que vengo aquí me siento bien. Me siento bien por la familia aquí, tú sabes. Este es el estadio mío. ¿Qué recuerdas de aquel día? ¿Qué recuerdas de ese try-out? Recuerdo, recuerdo que estaba... O sea, que se try-out mal y... Y estaba... Fue bien, estaba se try-out con un muchacho... Con Lázaro. Con Lázaro, con Lázaro. Y ahí lo gozó y sí fue bastante bien el try-out. El try-out, ¿no? Pero no, ellos no me dieron la oportunidad de firmarme a mí. Sí lo firmaron a él. Pero nada, los nacionales me firmaron y ahora está bien. Ahora, tú has pasado tanto, aguantaste tanto, finalmente ves la recompensa de jugar día tras día. Sí, sí. Pasaba mucho, ¿no? O sea, esto es poco complicado. Es el momento de... Y aprovechar el momento. Ahora, gracias a Dios, era la oportunidad de jugar todos los días y nos está haciendo bastante bien. Y todos los días estás batiendo a 300. Estás batiendo muy bien. Sí, sí. ¿Significa que si te dan el juego diario, lo vas a responder? Sí, claro, claro. Yo creo que yo voy a hacer lo que sé hacer para ti. Yo siempre he hecho una carrera. Hay años malos, años buenos, pero yo creo que sí. Desde el punto de vista mental, ¿qué significa saber que el equipo te ve de otra forma diferente? No, muy bien, muy bien, muy contento. O sea, uno no nunca sabe lo que pueda pasar el año que viene, ¿no? Pero por lo menos ellos saben que yo puedo jugar y puedo apostar a David, ¿no? Muchas personas se frustraban viendo cómo tú rendías en Ligas Menores. Estabas haciendo todo, o sea, ya no te quedaba qué más hacer y no jugabas aquí en el equipo grande. Ahora que tienes la posibilidad de hacerlo, en esos momentos difíciles, cuando te recuerdas de ello, cuando te recuerdas de la frustración de que tú sabías que pertenecías aquí pero no estabas, ¿qué te ayudó a seguir hacia adelante? Bueno, la verdad es que me frustré bastante, ¿no? Ese año, el 19, estaba muy bien yo y me vino a trabajar para vaciar, ¿no? Y entonces aquí no me dejaron, no me dejaron irme, no me subieron. O sea, me frustré bastante por eso, ¿no? Pero, pero nada, el Manny de Triple A, que ahora es el coaster primero aquí, habló conmigo y me hizo una anécdota de lo que le subió a él, ¿no? Y, o sea, me dio más ánimo, me dio más deseo de seguir luchando y seguir adelante. Y, por supuesto, seguí luchando, seguí luchando y mirando. Gracias a Dios logré el mejor equipo. ¿Qué? ¿Fue para ti? ¿Cómo viviste este proceso de cambio tan fuerte del equipo de Washington? Se fueron figuras importantes. Por un lado, es bueno para ti porque te abra más espacio. Por otro lado, como que cambian las cosas, ¿no? Sí, no, claro, claro que cambian las cosas. Bueno, 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 ¿sabes? Y ya como que el equipo se cayó un poco, pero, o sea, como decía, para mí me fue bien, ¿no? Tengo la oportunidad de jugar. Siempre uno está luchando por el puesto, ¿no? Todos los jugadores están luchando por el puesto, pero, o sea, yo ahora estoy en mi momento, entonces voy a aprovechar todo esto. Ahora, la historia tuya es increíble. Tú nos practicaste béisbol hasta bien tarde. Eras deportista destacado en otro evento, en Perotas Vasca, si no me equivoco. Cuando tú ves ese pasado de haber empezado bien tarde, de haber hecho equipo Cuba, Matanza, equipo Cuba, Grandes Ligas, ¿qué sientes cuando ves todo y repasas todo eso? Me siento, me siento curioso, ¿no? O sea, me siento contento de todo ese trabajo que es hecho, ¿no? Que aprender de nuevo a jugar de gol. Yo lo jugaba cuando era pequeño, pero no es lo mismo, ¿sabes? Y volver a poder lograr y lograr de todo lo de Matanza, de Cuba y ahora, de la barra de Cuba. Es increíble. Me siento muy contento con todo eso que ha pasado. Yadiel, esos entrenadores allá en Matanza, ¿cuáles recuerdas con más cariño de esos entrenadores allá en la provincia nuestra? Con más cariño allá en los entrenadores. Hasta el día Manrique, en los últimos años, con Manrique, puedo ver. Manrique, güey. Tío, ¿vos vas a ti a ir? Manrique, así. Me acuerdo mucho de el que era Manny mío anteriormente, ¿no? El Flomenendo. Vimos ahí a Juan Soto que te dice, vamos a batear. ¿Qué tan divertido jugar con Juan Soto en el mismo equipo? Sí, sí, sí. Muchachos, es divertido, ¿no? Y siempre está arriba uno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿sabes? Y de hecho, tengo que irme a batear ya, así que corten eso. Bueno, Ayer, gracias por todo, hermano. Gracias, Yadi.